Buena idea. A lo mejor también tú no sabes lo que hace en off-stream. Si se meten reiteradas veces en contra dirección, si ponen en peligro las propias vidas de los conductores, si se intenta tirar en agua y si no se bajan del vehículo y no es con las manos en alto, ¿vale? Vale, la gente, sin problema. Vale, perfecto. Pues cuando escuche los tres pitidos sonoros de la sirena, pueden salir de su vehículo, ¿vale? Creo que Interceptor, ¿eh? Bueno, es lo lógico contra un Krieg. Alfred, ponchate mote ahora, por fin. Cuando acabe todo, lo quitas. ¿Cómo? La verdad es que se salvaron de que no iba el Panabai Roja. ¿Cuántos patrullos dijeron que le he venido? Ponchate mote de Alfred. Creo que dijeron tres pat... Oh, oh, oh. Vale, vale, vale. Sí, señores, mucha suerte. A ver cómo sale. ¿Qué hay que recordar? Pincho malamando. Iba a decirlo yo, pero estaba esperando que lo diera a él. Si cae a JC. Ya lo explicamos a la tomba y al Krieg, huevita. El acento del país. A la tomba y al Krieg, huevita. Va, 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 va. Bueno, yo ahora mismo hice... Yo ahí estaría temblando, eh. Os lo digo. La primera que nos hicimos como civiles, no escapamos normal con la moto. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Chill, chill. No te alteres, brother No te alteres Exacto Vamos, vamos, vamos Tío, si lo estoy viendo yo, tío Es que así le va a ir peor Ahí van, ahí van Vamos, eh Hay interceptor, no veo, eh No voy a intentar Ojo Parece que no, eh Suba ¿Cómo puedo grabar yo tarde, Fran? Con el OBS Te lo habré dicho 50 veces ¿Cómo van? Acabamos de salir Listo, listo Cuando estén llegando el túnel ¿Vamos, eh? Estoy hasta nervioso yo ahora Solo uno, eh Porque solo tienen un patrulla Que pinche ni listo, ¿no? Porque solo tienen un patrulla Estén por el primer Cuando el puente de Madrid Antes del túnel Nos dice Van dos en el patrulla, creo En general tengo miedo De si le van a pinchar Antes de hacer el bloqueo, ¿sabes? Solo me interesa Que me diga El que está justo Antes del túnel Sí, sí, sí Vale, vale, vale Yo creo que aquí ya se lo huelen, eh Los policías Calma, eh Que no se choquen Vamos con uno, nada más No, aquí los policías Ya se lo tienen que estar oliendo No me jodas Vale, vamos Estamos pasando Pincha, pincha No, no, pincha Vale, buen bloqueo Fuera, fuera Vale, vale Vamos Vale No, no, no viene No, no viene No viene Ya está Ya está, ¿no? GG, sí Aquí dejan el coche Hola No, no viene No viene No está